¡Hola! Yo soy Cris y hoy les traigo la segunda parte de bromas para hacer en clases combinadas con útiles escolares comestibles. Espero que les guste ya que las hice pensando en que sean bromas livianas, o sea que no sean pesadas, pero divertidas y los útiles escolares comestibles que sean diferentes a lo que ustedes tal vez ya hayan visto. Para más videos, suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Cris, ¿me das una galleta? Para esta broma necesitaremos cualquier galleta dulce, pero que sea tipo sándwich. Puedes hacerlo con Oreos. Primero separaremos una galleta porque esa te la vas a comer para disimular. A la siguiente galleta le quitaremos la crema y la reemplazaremos por mayonesa. ¡Y listo! La combinación de dulce y salado hará que la galleta sepa muy mal. ¿Cómo estás haciendo? ¿Por qué estás comiendo pintura? ¡Sabe bien! Haremos pinturas comestibles. En mi anterior video les enseñé a hacer pinturas comestibles dulces, así que esta vez serán saladas. Necesitaremos envases de pintura, pero utilizaremos envases de glitter, ya que este producto no es tóxico y es igual a los envases de pintura. Ahora vaciaremos el contenido en otro recipiente y lavaremos muy bien los envases asegurándonos de que no quede nada de glitter. Los llenaremos con salsa de tomate y mayonesa. Para que tus amigos no vean que dice glitter en vez de pintura, sácale la etiqueta. ¡Y listo! Ahora podrás trolear a tus amigos haciéndoles creer que comes pintura. Cris, ¿quieres papas? Sí, sí, quiero papas. Gracias. ¿Es en serio? Pues papas querías y papas te di. Esta es una genial idea para esconder comida en clases. Necesitaremos un envase vacío de plastilina. Vamos a hacer fondant. Derrite malvadiscos a baño María. Ponle el doble de azúcar glas y con tus manos mezcla todo bien. Ten cuidado porque puede estar caliente. Pondremos nuestras galletas y tomaremos fondant del mismo color de la tapa. Lo amasaremos de esta forma para que cubra todo lo que hay dentro. Y listo, así cuando quieras comer solo levanta el fondant. Y así las demás personas pensarán que solo es plastilina ya que el fondant se parece mucho. Podemos poner lo que queramos. Como estos pastelitos que tienen más o menos la forma del envase y que aplastándolos entran perfectamente. Además con el fondant sabrá muy bien. Cris, ¿Quieres chicle? ¿Quieres chicle? Toma un poco de salsa con la jeringuilla e inyecta el chicle. Y listo. El chicle se ve normal. Solo está un poco más gordito, pero igual nadie se dará cuenta. Te recomiendo que esta broma la hagas en recreo. Necesitaremos un recipiente con agua tibia y una botella vacía. La cantidad de agua depende del tamaño de tu botella. Ahora agregamos una cucharadota de café y no le pondremos azúcar para que sepa amargo. Con la ayuda de un embudo pondremos el café para que así no se nos ríe. Cris, préstame tu grapadora. ¿Esta? Sí. Para hacer esta mini grapadora escolar comestible necesitaremos bizcochos y galletas delgadas como estas. Primero cortaremos un bizcocho a la mitad. Luego esa mitad a la mitad para después cortar la mitad de la mitad a la mitad. Ocuparemos la primera y última mitad. Ahora tomaremos una galleta y la cortaremos del tamaño del bizcocho así. Cortaremos la mitad del bizcocho de esta forma. Haciendo que se forme un triángulo rectángulo. Recuerda que el tamaño de la galleta y del bizcocho deben ser igual. Juntando todas las piezas nos quedaría algo así. Ahora tomaremos una capa fina de fondant y forraremos cada una de las piezas. Haremos unos pequeños rectángulos con fondant gris de este tamaño. Pero uno debe ser más fino que el otro. Ahora pondremos un poco de agua para pegarlos. El fondant más fino va en la parte de abajo, o sea, en la galleta. Pegaremos la última pieza y mantendremos presionado. Una vez seco se sostendrá solo. ¡Y listo! Tu grapadora comestible está lista. ¡Gracias! 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 ¡Lo voy a recoger! ¡Lo voy a recoger! Y tú espero No trolees a uno, ni a dos compañeros, sino a la clase completa Aproveche esos minutos en el que el profesor se demora en llegar a clases Sal del aula un momento como que si vas a preguntar algo y cuando regreses di Me informaron que la profesora no vendrá hoy Buenos días alumnos, hagan silencio, la clase ya empezó y tomen asiento Si en tu colegio son muy estrictos, no hagas esta broma, ya que te pueden regañar Em, Cris, quiero disculparme por haberte hecho tantas bromas y quería darte esto No, gracias, ya tuve suficiente por hoy No, no tiene nada Ajá, sí, claro Te prometo que no es una broma, ten No, yo ya no confío en ti En serio, no tiene nada Pues está bien Entiendo Después de hacerle tantas bromas a tu amiga, es normal que desconfíe Pero haciendo esto, la trolearás y ya no desconfiará tanto de ti Te dije que no era una broma Eso fue todo por el video de hoy Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando subí un video nuevo Yo a ustedes los quiero Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!